Se ve bien desde aquí, me van a bendecir y sabrá todo aquel que culpable no fui Se ve bien desde aquí, me van a bendecir y sabrá todo aquel que culpable no fui Se me acusa, si vivo feliz, experimentando lo que elegí, viviendo en talla, sin pasarme de la raya, de esa mesa delante de mí Pero de que se me acusa, si vivo feliz, experimentando lo que elegí, viviendo en talla, sin pasarme de la raya, de esa mesa delante de mí A mí me gustaría que los sacara a todos de mi vida, la cual está tranquila en una justa medida Que los desaparezcas en un chasquido de dedos y su señalamiento solo se quede en eso Pero tus planes que son perfectos me favorecen, el saber quién soy en ti evita que me acompleje Que apunten, disparen, tiren a matar, la mesa se va a servir, no olvides el delantar Señor, cuando han crecido mis enemigos, se levantan contra mí, más no lo percibo Es que soy hijo y como hijo heredero, que lo sientas a la mesa con Cristo con heredero Pero de que se me acusa, si vivo feliz, experimentando lo que elegí, viviendo en talla, sin pasarme de la raya, de esa mesa delante de mí Se ve bien desde aquí, me van a bendecir y sabrá todo aquel que culpa menos mí Dígale que se ve bien desde aquí, me van a bendecir y sabrá todo aquel que culpable no se sabe Pero de que se me acusa, si vivo feliz, experimentando lo que elegí, viviendo en talla, sin pasarme de la raya, de esa mesa delante de mí Elías Peña, el que les enseña, junto a Maestro Niño una vez más, yo te lo dije Oye Elías, no hay límites, no hay límites para el que cree, no hay límites para el que sueña, no hay límites para el que emprende Y mucho menos hay límites para aquel que ha puesto su confianza en el Rey de Reyes y Señor de Señores Maestro Niño una vez más, te lo dije Desde Ian Studio ¡Gracias!